Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. El lector, a través de sus páginas, podrá entrar en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca y el sueño del Dorado. Y el mejor modo de conocer a todos estos personajes y estas grandes aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Isabel Díaz Ayuso ha obtenido más escaños que las tres izquierdas juntas. El Partido Socialista, que pierde más de 270.000 votos, obtiene el peor resultado de su historia y pierde el liderazgo de la izquierda al verse superado por más Madrid. Es un fracaso para Ángel Gabilondo, pero especialmente para Pedro Sánchez, que quiso capitalizar estas elecciones, que convirtió en su duelo personal contra Ayuso. Sánchez es el gran perdedor, pero no el único. El otro gran perdedor es Pablo Iglesias. El líder de Podemos abandonó el gobierno para bajar a la arena electoral, convencido de que su figura arrastraría el voto de la izquierda, pero ha fracasado. Su partido ha quedado el último, incluso en el exclusivo municipio en el que tiene su mansión. En Galapagar apenas obtuvo 1.200 votos frente a los más de 8.000 que cosechó el Partido Popular. Anoche mismo, el líder de Podemos abandonaba todos sus cargos y anunciaba su retirada. Díaz Ayuso ha conseguido echar a Pablo Iglesias de la política. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Seguiré comprometido con mi país, pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. Te queremos comunicación con Pablo Victoria. Don Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar otra vez con vosotros. Encantado de que nos acompañe. Bueno, don Pablo, tenemos una clarísima vencedora, indiscutible, es Isabel Díaz Ayuso y tenemos dos perdedores también absolutos y evidentes, que son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Efectivamente, yo creo que esta enorme y excomunal victoria de Isabel Díaz Ayuso, me parece que fue en realidad como una especie de plebiscito, una censura en la calle contra Sánchez. Entre otras cosas, vale la pena mencionar que Casado, que no fue capaz de liderar esa misma censura en el Congreso, pues ahora es la señora Ayuso la que la lidera en la calle. De manera pues que a mí me complace muchísimo que eso haya pasado. Por supuesto que han quedado tendidos en la arena varios personajes, entre ellos Iglesias, que nos lo hemos quitado de encima. Se la debemos a Isabel y por supuesto a Ciudadanos, que también lo fagocitó. De manera pues que yo creo que en el fondo le ha salido una competidora muy firme a Casado en los años, quizás meses por venir. Uno no sabe, pero creo que se le creció el enano, como decimos en Colombia. ¿De qué manera cree usted, don Pablo, que afecta este resultado al gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que lo afecta en el sentido de que como Pablo Iglesias ha renunciado y Podemos se ha quedado sin jefe y hay una coalición dentro del gobierno con Podemos, pues yo creo que eso se debilita porque en el momento en que esta gente se ha quedado sin jefatura y sin nadie que reemplace al señor Iglesias, pues yo creo que eso se va debilitando y de pronto comienza una deriva hacia más Madrid y eso podría precipitar unas elecciones, no sé, a final de año de pronto o en la primavera próxima. ¿Qué lectura debería hacer el Partido Socialista al comprobar que el liderazgo de la izquierda se lo ha arrebatado más Madrid? Bueno, justamente a eso me refiero en el sentido de que yo creo que eso es justamente lo que puede precipitar unas elecciones anticipadas. Yo creo que Sánchez, que es el aspirante a la zarzuela, pues se ha quedado como encerrado en Moncloa porque ni siquiera dio la cara para explicarle a su electorado qué realmente pasó en esta catástrofe. ¿Y este resultado viene a ser la demostración del fracaso de esa política de odio, de la campaña del miedo, del enfrentamiento que tanto ha estado abonando Pablo Iglesias? Yo sí creo exactamente lo mismo y justamente porque pienso que los españoles se cansaron de esta confrontación personal entre todos, que eso parecía realmente como un gallenero, eso no parecía ni un congreso, ni un gobierno, ni absolutamente nada, todo el mundo insultándose sin manejar y sin dilucidar grandes propuestas, ideas, debates sobre ideas y más bien sobre personas. De manera pues que yo pienso que eso debilitó muchísimo al Partido Socialista pues encarnado de cierta manera y sostenido por Pablo Iglesias y los madrileños hastiados de este espectáculo bochornoso creo que decidieron sacar, mandarle un mensaje muy claro al señor Sánchez y por supuesto porque por lo menos 100.000 votos de esos 270.000 que perdió el socialismo por lo menos 100.000 se fueron a la señora Ayuso. Pero bueno, ya que habla usted don Pablo del debate de las ideas, ya hemos tenido en alguna ocasión usted y yo de comentar que en estas elecciones lo que se estaba jugando era elegir entre dos modelos de sociedad, el de el intervencionismo y recorta de libertades de la izquierda frente al del liberalismo y defensa de las libertades de Isabel Díaz Ayuso. Está claro que ha ganado un modelo determinado. Sí, efectivamente ha ganado el modelo de la libertad que es a la que todos los seres humanos aspiramos. No solamente el bienestar económico que efectivamente Madrid lo está proporcionando no solamente en materia tributaria, en materia sanitaria, sino también en esos aspectos de libertad, de libertad de no solamente de expresión, sino también libertad de hacer y de dejar hacer porque realmente la comunidad de Madrid se ha distinguido justamente por eso. Muchísimas menos restricciones y además se ha enfrentado como ninguna otra comunidad al gobierno nacional. De manera pues que yo creo que eso también lo aplaudieron los madrileños. ¿Y hasta qué punto, don Pablo, esta victoria de Isabel Díaz Ayuso allana el camino hacia la Moncloa de Pablo Casado? Bueno, ahí yo no estoy tan seguro porque... A ver, yo creo que Pablo Casado tuvo una salida en falso cuando hace algún mes, más o menos hace un mes, anunció que Ayuso lo iba a promocionar hacia la Moncloa y yo creo que eso fue un gesto de arrogancia que no cayó muy bien. Ahora, el tema es que Isabel Díaz Ayuso ha rescatado, si se quiere, las falencias del propio Casado en el sentido de enfrentarse a otro partido que podría ser muy afín a sus propias ideas y ha decidido pues estar en el centro mientras Isabel Díaz Ayuso casi que ha ninguneado en muchas ocasiones a Pablo Casado y me parece que, bueno, ese liderazgo yo creo que de pronto podría surgir una competencia muy seria de la señora Ayuso en el liderazgo nacional del PP. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Don Pablo Victoria, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un saludo. Bueno, don Andrés, fracaso de la izquierda, desmorone absoluto del Partido Socialista, huida de Pablo Iglesias. Sí, pero además es que ha sido lo de Podemos en la política española, ha sido como las consecuencias estas que a veces tienen las vacunas. O sea, a lo mejor en el momento del 15M salió como un remedio contra la casta, pero los efectos secundarios han sido brutales porque ha intentado romper el sistema. O sea, esto es lo que ha intentado en España, es poner la agenda de San Pablo, que ya tiene 30 años, de izquierda a extremo izquierda, y es pues eso, sin quitar poder a los jueces, quitar poder a las cámaras de diputados y Senado, quitar poder a la prensa, o sea, que no hubiese poder, y es una especie de dictadura. ¿Qué pasó de Sánchez para llegar al gobierno? Pues tuvo que pactar con el que dijo que no iba a pactar nunca porque le quitaba, no podía dormir, y a las 48 horas o 24, yo no me acuerdo, estaban pactando. Y este hombre ha nacido en el odio, o sea, todo lo que ha hecho, ¿qué ha aportado en el fondo? Es que es todo marketing, acordaros con el tema de las residencias, aquella rueda de prensa, o sea, yo asumo todo, van a ir 300 millones, y luego no se ha pasado por ni una. Es que siempre es lo mismo, cuando dicen, no, es que es vago y por eso se quitó de la vicepresidencia, porque lo que le gusta es la campaña. Pues es que no es eso, no es que le guste la campaña, es que lo que le gusta es vender su moto, vender la moto del comunismo, hablar de encantado de Paracuellos, como le daba alguno por ellos como Paracuellos, todo el tema de campaña, lo de Vox en Vallecas. ¿Cómo se estaba callando que los que empezaron toda la historia fueron los tres detenidos estos, que son miembros de su seguridad? El pirraca es este, que todas las guardias civiles, y les decía hasta cómo tienen que hacer su trabajo, porque en su mentalidad es, porque se ha creado que es más importante hacer cócteles molotovs, que utilizar la palabra para llegar a acuerdos. Ellos no quieren acuerdos, porque están diciendo la conjura del 78, los borbones, se encampaña. Primero, sabes tú que montas lo de Vallecas, a saber cómo fue lo del sobre con las balas, y tiene narices en un mitin decir que el rey todavía no ha condenado los actos de fascismo, como si él estuviese a favor del fascismo. Entonces, ha estado echando tanto barro, tanto barro, tanto barro, que al final se ha ahogado con su propio barro. Y no digo la palabra que empieza por M, pero es que es un vendemotos, es que se creen que están por encima de los jueces. Recordemos el caso de la tarjeta sin de teléfono, es que le van a acabar empurando. Hoy los acaba de lo que los cuesta que le pueden caer tres años por romper pruebas de la tecnología que lleva adentro los servicios informáticos. Por destrucción de soporte informático, efectivamente. Y va, declara una cosa que Villarejo estaba contra la casta y a los dos meses lo cambia. Dina, que no sabía nada de la SIM, la siguiente vez que le llama al juez, hablando bien de su jefe e intentando esculparle, claro, para que luego le den el pseudomedio seglando el panfleto. Entonces, ¿qué ha pasado? Insisto, que afortunadamente, a ver si es verdad que sale él y todo lo que ha creado, porque no ha sido bueno para la democracia, ha sido volver a 80 años atrás a tonterías de la guerra. Entonces, que cierre la puerta al salir, como bien has dicho, porque ha sido de lo peor que ha pasado en la democracia española. Por supuesto, nada que ver con ETA y con todo lo que pasó en el País Vasco y en toda España por culpa de ellos. Pero como partido político, con toda la fuerza que ha tenido por culpa de los votos que muchas veces son por ignorancia de no conocer la historia, de no conocer otros económicos, de no conocer lo que es el fascismo, por vender esa burra y el otro, Pedro Sánchez, por querer estar en Moncloa, al final entra en el gobierno hasta en las comisiones del CNI en Zarzuela y ¿qué se consigue? Llenar a todo de basura. No tienen caspa, tienen caspa. Entonces, que se pide de una vez y ya está. Bueno, yo creo que Iglesia, sí, es indudable que es una buena noticia que deje la política, pero Iglesias ayer no perdió. Iglesias ayer lo que hizo fue salvar a su partido en Madrid. Él se inmoló, se inmoló para... ¿De verdad cree usted eso? Yo creo que sí, es bastante... Yo creo que él ha utilizado esto como excusa para... Ya tenía prevista su salida, se va, tiene organizado su futuro de otra manera, tal como publicó ABC la semana pasada, que tiene los negocios con Jaume Rouras para irse a un proyecto audiovisual. No coge el acta, con lo cual cobra los 5.000 de... Ah, no coge el acta, va a seguir cobrando 5.000 y pico euros durante dos años, con lo cual tiene la vida asegurada, tiene más dinero a multiplicar su patrimonio y lo de ayer es una excusa. Bueno, como el resto es malo, yo doy ejemplos dimitiendo, ¿no? Tenía previsto irse ya. ¿No lo cree usted? Sí, sí, lo tenía previsto, pero para... O sea, para tú inmolarte y para irte, tienes que tener el futuro resuelto. Pues él lo tiene. Porque estás renunciando, ni más ni menos. O sea, vamos a ver. ¿A qué ha renunciado Pablo Iglesias? Ha renunciado ni más ni menos que a ser uno de los políticos mediáticos más importantes del país, primero. Segundo, a ser vicepresidente del gobierno. Que como decía el otro día en el Corriere de la Sera, que me lo enviaron mis socios en una entrevista que le hicieron, dice, es que yo he conseguido más que ningún líder comunista en los últimos 50 años en Europa. Eso se lo decía al entrevistador. O sea, ningún líder comunista ha conseguido más que yo. Ha renunciado a eso. Y entonces él se inmola. ¿Por qué se inmola? Primero, para salvar a su partido en Madrid. Porque su partido estaba en riesgo de desaparecer en Madrid. Y eso es así. Y si no era desaparecido, es porque él se presentó. Y luego, joder, pues se ha ido. O sea, es que es decir, estamos diciendo que los políticos no se van, que no dimiten, que no... Ha tenido un mal resultado. Y se va. Sí, pero bueno. Es que la presidenta de mi partido, es que ni siquiera nos lo ha preguntado. O sea, el resultado de Ciudadanos ha sido cero. De 28 a cero. Y a Iglesia ha sacado 10. Tenía 7, ha sacado 10. Y se va. Y se va. Como hizo Rivera. Se ha ido. Dimito. Claro que tienen el colcho. Y a lo mejor hasta un día vuelve. Pero, por favor, ¿podemos criticar eso o no? No se puede criticar eso. O sea, tú te inmolas como cuando está Iván Lender, y eres el número uno del mundo, y de repente te retiras. Vale. Pero él... Es que yo lo de dejar la vicepresidencia, ahí todavía no ha salido todo. Yo no lo sé. Pero, ¿no será que a lo mejor al final Europa iba a intervenir? Y amenazaron como Grecia. Y entonces dice, voy a pasar a la historia, no por ser el que más ha elevado el comunismo hasta arriba, sino porque gracias a mí, esto acaba como Grecia. Bueno, Andrés, pero se podía haber quedado en el Congreso de portavoz de presidente del Grupo Parlamentario de Podemos. Y en la Asamblea también, pero vas a ser portavoz de la Asamblea. No, no, en la Asamblea no eres un mindundi. Exacto. Eso es tercera división. Claro, en la Asamblea de Madrid es tercera división. Bueno, ahí se lo pinta el presidente y el portavoz del grupo de la oposición. El resto, nadie sabe quién coño son. Entonces, lo que te quiero decir es que no podemos criticar que haya hecho algo que le estamos pidiendo a todos los líderes, que es que cuando hacen las cosas mal y fracasan, se larguen. Y él lo ha hecho. Y yo, eso es lo único que le tengo que reconocer que ha hecho bien la Iglesia. Y es más, ha dejado vivo el partido, porque podía haberlo matado, lo ha dejado vivo y a lo mejor llega alguien y recompone los destrozos. Porque esto es como todo. O sea, igual llega alguien, la Yolanda Díaz de esta, que es la única grata sorpresa que he tenido yo en el gobierno de Podemos, la única, y no solo lo digo yo, lo dicen los sindicatos y la patronal, y a lo mejor llega esa mujer y recompone los destrozos que ha hecho este tío, porque este tío llegó a tener 71 escaños en el Congreso. ¡71 llegó a tener Podemos en el Congreso! O sea, más destrozo que ha hecho este hombre en tan pocos años, no ha hecho nadie, ni siquiera Rivera. Entonces, cuidado, hay que agradecértelo. Pablo Macho, lo único que has hecho bien en toda esta etapa política, irte y dimitir por los malos resultados y por el destrozo que has hecho. ¡Ole tu nariz! Sí, sí, pero si todos estamos con cantos de que ha dimitido, y ha hecho bien en dimitir, si es el único bueno que ha hecho en su vida en los últimos años, está claro, pero que yo no veo que se sea sacrificado por el partido. Yo creo que es más que tiene la vida resuelta, dice, me voy a dedicar a tocarme los pies, voy a poder hacer el macarra en televisión, que es lo que va a hacer, como está en un programa de reures, porque vamos a ver, eso no va a ser Sálvame Deluxe, eso va a ser... Bueno, los programas dependen de las audiencias, cuidado, porque si tú puedes ser un tema muy estrella, que si no das dinero te vas a dar clase a la Complutense, ¿no? Es que no sé si puede darla, ¿no? Porque era profesor honorísimo. Bueno, da igual, lo que sea. Los programas son audiencias, y si no hay audiencia te vas mañana a casa. Bueno, la impresión es que tenía la vida resuelta, tiene este proyecto en marcha, para dedicarse a algo que le entretiene más, ha demostrado que él se aburre en el mundo de la gestión, la prueba es que tampoco ha hecho nada, no deja para la historia nada que haya conseguido, por mucho que él diga que es el comunista que más ha conseguido de la historia, yo creo que no ha ganado. No, porque en otros países se vende, pero claro, es que han sido tantas cosas. Y probablemente... A lo mejor de la Asamblea de la ONU, hablando con un inglés que aparecía la alcaldesa de Jerez el otro día, pero ¿qué haces? O sea, perdona, que te he cortado, es que es... No, no, creo que tú tienes razón cuando decías que probablemente se haya visto forzado a abandonar el gobierno ante las presiones de Europa, y que el problema de Sánchez le haya dicho, mira, total, aquí no pintas nada, no estás haciendo nada, vete, porque si no, no nos dan los fondos europeos comunitarios, nos van a meter mano, y tú eres el problema que me estás poniendo tal. Deja herencia, solo con sacrificarte a ti, tu partido sigue estando en el gobierno, otra figura. ¿Te gusta Yolanda Díaz? Pues Yolanda Díaz será tu nueva figura emergente en el gobierno. Pero tú te tienes que ir. Y él se ha ido, y entonces, casi una pinta en calva, me presento como que me sacrifico por mi partido, voy a salvar los pueblos a Madrid, y luego, ante el cataclismo de Madrid, dimito, con lo cual quedo como un señor. Y espérate que no le pase como cuando lanzó la opostil a Madrid y de que yo voy a liderar la oposición de izquierdas en Madrid, le digan que no, porque creo que Yolanda Díaz, esta yo creo que es independiente, yo creo que no está ni del partido, tiene que estar primero seis meses antes de presentarse, y luego, según los estatutos del partido, tiene que salir aprobada. Entonces, espérate, es cierto que conecta bien con la gente, pero porque también es una vendeumos a veces, acordaros todo el rollo de los ERTE, los ERTE, los ERTE, que parece que los ha inventado ella, y eso está en la reforma de Fátima Báñez, cuando quitó el despido express y puso los ERTE, y Pedro Sánchez, le he visto yo en foros, que dicen, ¿qué es lo que más valoras de lo que habéis hecho, tal y cual, con la crisis? Y decir, no, la creación de los ERTE, te quedas diciendo, pero encima, pero claro, como los que les votan muchas veces, no se informan, porque vienen del odio, igual que también mucho voto de Vox, lo sabemos todos, que es de la gente que es harta del sistema, y ha habido gente que ha pasado del 15M, de votar al señor Coletas, ahora a votar a Vox, porque están hartos, como tú bien has dicho, de la sobrecarga política, de los desfases, de los errores, entonces, bueno, yo creo que es súper positivo para la democracia española, que este señor se ha vagado. Que desaparatea, sin duda, porque es el político más tóxico que hemos tenido en toda la democracia, sin lugar a dudas. Sí, tóxico e inútil, porque además él se supone que venía a hacer una ruptura de las no bondades del régimen del 78. Lo que ha estado a punto de romper ha sido la nación española. No, no, es que lo ha apuntalado. O sea, él, al final, ha apuntalado el régimen. ¿Cómo? Primero, apoyando la moción de censura de Sánchez. Ahí apuntaló el régimen, porque le dio el poder, sin nada, a cambio de nada, a Sánchez. Y luego, también contribuyó, apuntará el régimen a seguir otorgando a los independentistas catalanes su estatus jurídico privilegiado, porque él contribuyó a calmar esas aguas, cuando lo que había que haber puesto a esa gente es en su sitio, y haber acabado de raíz ya con ese problema de privilegios injustificados. Bueno, pues él, al final, que vino a romper con el sistema, el republicano este de las narices, que, coño, vas a ser tu republicano, ha apuntalado el régimen del 78, que está ahora más fuerte que nunca, y el bipartidismo está otra vez más fuerte que nunca. Y la percepción de la monarquía, y la percepción del ejército, ha conseguido justo lo que no quería. Todo, ha conseguido todo lo contrario. Entonces, mira, ha hecho bien en irte. Gracias, Iglesias. Adiós. Iglesias, adiós. Adiós, y cierre al salir. Ya lo saben. En fin, vamos a levantar la mesa política de hoy, señores, porque no se vayan lejos, porque vamos a seguir hablando. Entre otras cosas, son muchos los sectores que han saludado y han dado la bienvenida al triunfo de Isabel Díaz Ayuso. Uno de ellos, el sector inmobiliario. Por eso, de inmediato, recibimos al director general de Arrenda para que nos hable de cuál puede ser la política de Isabel Díaz Ayuso en el tema de vivienda, y hablamos de eso. Así que le damos las gracias, don Juan Carlos Bermejo, por habernos acompañado. Un placer. Gracias, Andrés Duranto, por haber estado con nosotros. Gracias. Una pequeña pausa y entramos de inmediato para hablar en el sector inmobiliario. Hasta ahora mismo. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¡Gracias por ver el video! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo contáctanos. Arrenda el alquiler seguro y garantizado. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único Joyas Históricas presenta El Collar de Isabel la Católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba La gloria de una nación como España Llama al 900 73 0101 y sé una reina Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconet no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte El producto de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorporará la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono El triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso ha supuesto la victoria del liberalismo frente al modelo intervencionista de la izquierda Todos los sectores le dan la bienvenida También el inmobiliario que se ha visto amenazado por la intención del gobierno de Sánchez de regular el mercado de alquiler ¿Qué va a suponer la política de Ayuso en el mercado inmobiliario? Nos acompaña Javier Sández Él es el director general de Arrenda Javier, muy buenas noches Muy buenas noches, Javier ¿Cuál es la política de Isabel Díaz Ayuso en materia de vivienda? La semana pasada nos hablaba usted nos desgranaba los programas de todos los candidatos Ahora ya tenemos una vencedora ¿Qué podemos esperar? Tenemos una vencedora además por una mayoría increíble Bueno, pues como estuvimos comentando la semana pasada pues gracias a Dios y gracias a los madrileños ha ganado el libre mercado como comentábamos Entonces, bueno el Partido Popular en lo que es materia de vivienda va a continuar va a continuar con su plan Vive Madrid ¿Vale? con la construcción de 25.000 viviendas con su construcción de vivienda social dando soluciones a esa necesidad tan importante va a continuar con la creación de empleo va a seguir tirando del carro económico de España ¿Vale? Pero es importante hacer la mención de que tiene dos años lleva dos años ya año y medio dos años gobernando y ahora tiene las manos libres ha sacado una mayoría que le permite desarrollar todas sus políticas sin tener que estar sujeta a condiciones que no pudiesen interesadas Entonces esto va a traer mucha riqueza a Madrid el desarrollo todo en Madrid Nuevo Norte la inversión va a venir hay una más seguridad jurídica ahora para invertir en Madrid esto va a generar empleo va a generar riqueza se van a bajar los impuestos en contra de lo que está diciendo el gobierno de que los va a subir como está hablando ya de eliminar la declaración por la declaración conjunta en Madrid se van a reducir el IRPF hay ayudas directas a los inquilinos hasta 1.200 euros anuales de deducción del alquiler para jóvenes ampliable incluso hasta 40 años si la familia está en desempleo hay ayudas fiscales a propietarios para desgrabarse en su declaración de la renta gastos sujetos al alquiler entonces bueno todas las medidas que está aportando Ayuso y que están poniendo encima de la mesa creo que van a dinamizar mucho el mercado inmobiliario y especialmente el del alquiler en Madrid porque no se trata de bajar los precios que si es importante regularlos con la oferta y demanda que es lo que están haciendo se trata de crear valor de generar sueldos de generar trabajo de generar riqueza para que la gente pueda hacer frente no solo a su alquiler a su compra a su coche a sus créditos pero usted lo ha dicho el libre mercado y la política liberal es el mejor incentivo que hay para el mercado inmobiliario es el único incentivo que es positivo para el mercado inmobiliario y para cualquier mercado porque ¿qué supondría un mercado regulado? pues de momento la desinversión absoluta la paralización de desarrollo de nuevos proyectos la pérdida de empleos directos e indirectos al final intentas legislar para beneficiar a unos pocos y lo que estás haciendo es perjudicar a unos muchos lo cual quiere decir que el mercado automáticamente se retrae desde un punto de vista económico al no haber inversión la oferta automáticamente se reduciría drásticamente y cuando reduces la oferta suben los precios suben los precios o aunque no subiesen o que mantuviesen constantes si no hay oferta ¿qué solución de alquiler yo como joven tengo para encontrar una vivienda si nadie pone una vivienda a disposición del mercado porque los precios están regulados y no me interesa por ese precio hacer esa inversión inmobiliaria entonces bueno desde luego sería un poco desastroso y esa era la amenaza que se cernía sobre el sector en caso de que hubiera habido una victoria dereizierda por ejemplo es la amenaza que se cernía y es la amenaza que se cierne porque no olvidemos que a nivel nacional tenemos un gobierno socialcomunista socialcomunista que siempre ha presumido de no dejar a nadie atrás pero están dejando a mucha gente atrás y sin ir más lejos ayer era su candidato Gabilondo le dejaron solo al pobre usted sabe que una de las cosas que tiene todavía por resolver el gobierno de Pedro Sánchez es la ley de vivienda en la que existían presiones por el lado de Podemos justamente para poner un límite al mercado de alquiler por ejemplo los alquileres de las viviendas frente a una opción que plantearía el PSOE de quitar una serie de beneficios fiscales para los tenedores de pisos es decir malo por un lado y malo por otro lo mires por donde lo miren no hay por donde coger cualquier medida de estas yo creo que lo que ocurrió ayer en Madrid nos tiene que dar mucho que pensar esto puede ser un asalto importantísimo en el cambio de políticas a nivel nacional yo creo que el Partido Popular y Díaz Ayuso no deben morir de éxito deben gestionar esta confianza que se les ha dado de una forma correcta ya lo venían haciendo porque si no no tienes estos resultados pero ahora tiene que dar el callo y tiene dos años por delante muy duros muy difíciles y estoy convencido que lo van a hacer excelente porque además tiene un consejero de vivienda que probablemente repita David Pérez que es un gran profesional ¿Cuál es el servicio a renda de gestión integral? Bueno como también comentamos la semana pasada independiente del programa que triunfase a renda estaba ahí para dar soluciones a renda a gestión integral es un servicio en el que nosotros nos ocupamos absolutamente de todo y cuando digo de todo es de todo es decir desde que un propietario tiene la intención de poner su vivienda en el mercado de alquiler le asesoramos le guiamos le acompañamos hasta la finalización del contrato siempre vamos a encargarnos de cobrar la renta del inquilino vamos a pagar la renta el día 3 de cada mes que es un poco nuestra esencia nuestro ADN incluso aunque el inquilino no pague la renta convenida nuestros propietarios todos van a cobrar el día 3 nos vamos a encargar del mantenimiento de esa vivienda de las pequeñas reparaciones de esos dolores de cabeza de esas llamadas inoportunas de inquilinos que muchas veces ocurre y es que los inquilinos cuando entran a vivir no siempre se piensan que están en un hotel con servicio de habitaciones entonces hay que tratar con ellos de una manera empática para hacerles ver que ese es su hogar y que hay determinadas cosas y determinados gastos que ellos tienen que afrontar y esa parte para un propietario es muy dura de hacerlo les vamos a acompañar absolutamente en todo vamos a contratar tenemos un seguro de impago de rentas garantizada con una compañía de primera línea como es ARAC y vamos a darle todas las soluciones al propietario económicas en el caso de que haya un impago también judiciales para que no se tenga que preocupar absolutamente nada y para que su vivienda siempre esté en rentabilidad hasta la finalización del contrato o sea estoy viendo que si yo soy propietario de un inmueble y lo quiero sacar al mercado de alquiler ir de la mano de la renda me soluciona todos los problemas absolutamente todos esa es nuestra filosofía es decir yo soy muy de zapatero a tus zapatos deja el patrimonio inmobiliario que probablemente sea la inversión más importante que las familias tienen en manos de un profesional que sepa gestionarlo correctamente y que te sepa asesorar y que te sepa guiar de esa manera al final lo que vas a hacer es optimizar tu rentabilidad el principal riesgo que se enfrenta un propietario de una vivienda que la saca al mercado de alquiler ¿cuál es? que el inquilino le destroce el piso que le deje de pagar ¿qué tipo de cosas? socialmente está establecido que el mayor riesgo es que no te paguen ¿no? pero eso lo tenemos perfectamente solucionado entonces yo creo que realmente al final el mayor riesgo que existe es que no me cuiden la casa porque al final nuestros seguros nuestro y el de en general todos los seguros en el mercado el nuestro sí que cubre mayores cantidades lo que nos va a cubrir son daños por actos vandálicos del inquilino al continente ese detalle es muy importante al continente al final bueno pues realmente cuando se producen daños una fianza que es un mes de fianza que es lo que está depositado en Ibima no te va a cubrir la totalidad de esos daños pero lo que cuenta Renda es con un servicio de mantenimiento de reparación de viviendas que se va a poner lo que va a hacer es inmediatamente poner esa vivienda en orden se va a reclamar a través del seguro judicialmente va a haber una reclamación de cantidades por los daños producidos o sea que el propietario no va a perder porque lógicamente los clientes de arrenda los inquilinos son solventes porque si no no serían inquilinos nuestros o sea que al final va a cobrar tardará más pero va a cobrar tiene todos los gastos judiciales pagados y lo que vamos a hacer es poner esa vivienda en orden vamos a arreglarla vamos a reparar todos esos daños financiando con las rentas futuras al propietario para que además no tenga que hacer un desembolso importante ¿no? ¿y qué otros servicios ofrece arrenda dentro del mundo inmobiliario? porque he puesto el ejemplo de que yo tengo un piso que quiero sacar al mercado pero pueden darse otras circunstancias y recibo otro tipo de servicio por parte de arrenda sí, bueno nosotros tenemos el servicio de alquiler garantizado tenemos un servicio de reformas integrales con una división muy importante si alguien quiere reformar su casa no tiene por qué ser una vivienda que esté destinada al alquiler su vivienda habitual su segunda residencia en la sierra se puede reformar se puede actualizar tenemos una división importante tenemos un departamento jurídico especializado en inmobiliario que además nos puede dar cualquier servicio que necesitemos ahora por desgracia hay bastante trabajo en gestión de herencias por ejemplo divorcios o sea ese departamento jurídico lleva todas las divisiones no solo los desahucios tenemos un departamento de ventas si algún propietario tiene la necesidad de vender su vivienda y deshacerse de ese activo va a estar perfectamente asesorado y se va a poder vender tenemos una bolsa de inversores lo que nos permite vender las viviendas en un tiempo prácticamente récord tenemos una correduría de seguros que es Actium Felicitas o sea que podemos ofrecer cualquier tipo de seguro comercial a los clientes prácticamente tenemos todo el ciclo de necesidades cerrado para poder dar un servicio como decimos integral completo ha hablado usted de reformar viviendas creo que en una ocasión ya me contó que si por ejemplo yo tengo un piso que está viejo que lo tengo en el mercado de alquiler y puedo cobrar una renta muy escasa por él se puede dar el caso de reformarlo mejorar las condiciones de ese piso poder subir la renta y que además ustedes incluso me ayudan a financiar esa operación Sí a ver te voy a matizar un detalle cuando la vivienda no está en condiciones óptimas de habitabilidad su precio de renta va a ser más bajo que el de mercado ¿vale? nosotros vamos a reformar esa vivienda la vamos a poner en unas condiciones óptimas de habitabilidad pero no con la intención de subirla de precio sino con conseguir que ese precio esté en la media del mercado por conseguir que se pague por ella lo que merece esa vivienda en caso de que hubiera estado bien conservada entonces vamos a conseguir mayor renta no vamos a tener una depreciación de ese valor vamos a obtener también es muy importante un mejor perfil de inquilino porque no alquila no es el mismo perfil una persona que entra en una vivienda prácticamente sin actualizar desde hace 40 años porque entran por perfil de precio lógicamente al ser más bajo del mercado el perfil del inquilino tiene menos ingresos menos salario menos antigüedad entonces vamos a obtener un mejor inquilino y todo este coste de reforma por supuesto lo vamos a financiar con las rentas futuras y por qué lo financiamos porque está asegurado porque es seguro que vamos a cobrar igual que es seguro que va a cobrar el propietario entonces damos un servicio de adaptación y después está en el mercado de viviendas que es que es irresistible en ese sentido y hay otro servicio que me llama la atención especialmente en estos tiempos de pandemia que generan indefinición para mucha gente y tal el servicio de cambio de locales sí bueno lógicamente ahora se está viendo en Madrid sobre todo que hay una cantidad de locales vacíos enormes muchísimos y más que van a venir como ya comentamos por todo el tema de la banca los seres los despidos la reducción de plantillas de oficinas va a haber una invasión de locales vacíos muy importante entonces bueno ya tenemos en marcha un servicio de cambio de uso siempre y cuando por supuesto se permita la legislación del ayuntamiento permita ese cambio de uso si no no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque sería alquilar una vivienda en un uso de oficina y Arrenda no hace esas esas cosas porque lógicamente no es legal sería un alquiler que hay que hacer con IVA nosotros ahí no entramos entonces bueno cuando se permita podemos hacer el cambio de uso y optimizamos mucho la rentabilidad un local los locales suelen tener rentabilidades muy altas pero cuando viene en crisis las rentabilidades caen en picado mientras que la vivienda es más estable tiene una rentabilidad a lo mejor un poco menos que las oficinas pero su rentabilidad es más constante en el tiempo por lo tanto a largo plazo es más rentable y por ejemplo hay proyectos que ya hemos hecho de transformar un local en tres viviendas cuando a mí se me queda el local vacío mis ingresos pasan a cero directamente pero si yo tengo transformado un local en tres viviendas con todas sus licencias correspondientes y tengo tres viviendas alquiladas se me va un inquilino me quedan dos yo sigo teniendo ingresos un poco menos pero sigo teniendo ingresos estamos optimizando esas rentabilidades bueno 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 interesante se nos acaba el tiempo pero un día me va a tener que contar esa moda que se ha puesto ahora de convertir en viviendas los locales comerciales que está empezando a pasar mucho se lo contaré yo no sé qué opinión tiene usted al respecto pero lo dejamos pendiente para un próximo encuentro don Javier Sández director general de Arrenda muchísimas gracias por acompañarnos a ti Javier ya saben nuestro asesor inmobiliario que es capaz incluso de aquilatarnos cuáles son los programas políticos de los diversos partidos con respecto al tema del mercado de la vivienda un tema que a todos nosotros nos debe interesar muchas gracias por haber estado con todos nosotros nos despedimos no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 CC por Antarctica Films Argentina